Ay, mi Daniel Jiménez Cacho. Jiménez con G. De gato. De gato, de guapo, de galán, de... ¿De qué? De güero. De güero. Es que tú para los morenos eres güero. Sí. Te dicen güero. Sí, pero ya ves que en México hasta a un moreno le puedes decir güero si viene vestido con ropa cara. Aunque seas moreno. Ah, es un estereotipo, claro. Claro, de clase. ¿Qué pasó güero? ¿Qué pasó güero? Y eres más negro que el carbón, pero traes Gucci. Eres güero. Eres güero. Exactamente, la marca te puede blanquear. Fíjate que, ¿cómo ves, Daniel? Estaba yo leyendo tu semblanza a la entrada del programa. Híjole, qué buenos trabajos has tenido. Qué bárbaro. Gracias. Híjole grandes oportunidades. Pues ya 41 años. Pero ¿cuándo sientes tú ese antes y después de Daniel Jiménez Cacho? Cuando yo te descubro, o sea, que de veras dices, este fue el papel que me va a aventar para arriba. Cuando yo volteé a verte, por ejemplo, porque vi muchas películas, pero yo te vi en el foro Shakespeare, en una obra de teatro, en un monólogo. ¿Te acuerdas? Un monólogo, pero... Estoy hablando del año de... Pero debe haber sido el poliforum, sexo, drogas y rock and roll. Tienes toda la razón. Me equivoqué. Sexo, drogas y rock and roll. Qué bruto. Ahí dije... Muy divertido era eso. O sea, ¿qué le pasa? En un escenario circular... Sí. Completamente cercano a todos nosotros, tu público. Ahí dije, no, este cuate que se agarre México, que se agarre España, porque va a llegar muy lejos. Pero ¿cuándo lo sentiste tú? ¿Cuándo sentiste que iba a haber un antes y un después en tu vida? Pues a lo mejor cuando empecé. Cuando empecé, porque yo no me dedicaba a esto, estudiaba física y entonces entré a unas... ¿Qué? Entré a unas clases con José Luis Ibáñez. Física. Quería ser científico. Y entonces, en esas clases, ahí sentí como un renacimiento físico. Como si yo estuviera... hubiera estado abandonado. Y al entrar a las clases fue como una cosa de... De volver a la vida. Hace cuenta de... ¿Y pues dónde estaba? ¿Por qué estaba yo abandonado o qué me pasaba? Ahí, ahí. Ahí fue que lo sentí. Y luego, bueno, son rachas, ¿no? Son rachas que espero nunca acaben, ¿no? Rachas muy buenas. Así es, haces un trabajo que te cambia, que te va cambiando. ¿No? Profundo Carmesí de Arturo Ripstein fue ese momento solo con tu pareja de Alfonso Cuarón. Y ahora, pues, Bardo para mí ha sido también muy importante. Muy importante, pero ya para mí, no del reconocimiento. Porque también ya estamos en una época donde, pues sí, el reconocimiento es importante, pero pues ya me importa menos. Yo creo que sí. O sea, estamos en este negocio que si no te reconocen, pues no sirve de nada lo que haces, ¿verdad? Queda claro. Queda claro. Pero yo no tengo puesto el foco ahí. Para mí lo de Bardo fue una oportunidad de poder profundizar mi trabajo, el oficio. O sea, llegué a lugares que nunca había llegado. De ahí en adelante he cambiado muchas cosas. Entonces, eso me alegra. Pues de cómo lo haces, ¿no? De la capacidad de estar presente. No tanto de empujar las cosas, sino de generar este clima donde pase lo que tiene que permitir que pasen las cosas. Que es otra manera de estar. O sea, ¿Bardo te cambió? ¿Bastante? ¿Como actor? Sí. ¿Por qué? ¿Por la dirección de Alejandro? Por cómo lo abordamos y la dirección, pero nosotros no diseñamos ningún personaje. ¿Cómo? No, era... ¿Hoy cómo te sientes? Ah, pues así va a ser hoy. Sin... Yo leí el guión dos veces. Claro que sí me aprendí a mis diálogos, ¿no? Pero nunca diseñamos las escenas, nunca diseñamos el personaje. Es estar presente. Estar presente. Estar presente y dejar que todo lo que se prepara... Fluya. Pues el guión, el así. Que todo fluya. Tú permite que suceda lo que tiene que suceder. Y acéptalo. Y sácate ya de la cabeza la juzgadera de... No, pero es que yo debería... Voy a ser y voy... Shhh... Silencio. Deja que suceda. Es muy lindo eso. ¿Y de ahí brincas a familia el proyecto con Rodrigo García? Sí. Bueno, de ahí... ¡Wow! Es un extraño enemigo que no se pudo trabajar así porque es una serie donde yo salgo de... Un personaje inspirado en Don Fernando Gutiérrez Barrios. ¡Ay! ¡Qué personajazo! Inspirado. Entonces... ¡Qué personajazo! Ahí, pues no. Ahí eso sí que estaba recontradiseñado. Sí, lo contrario de Bardo. Sí. Pero luego ya en sí que en familia, la de Rodrigo, ahí sí yo pude recuperar, ¿no? Esta cosa. Fíjate, Daniel, platicábamos a ustedes, público que nos acompaña, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, ya le gale, de lo que era trabajar con Rodrigo. Porque Rodrigo mide dos metros por dos. O sea, es un ser grandotote. O sea, yo lo abrazo y le abrazo el ombligo, pues, para que midamos distancias y tamaños. Es un ser adorable, de ese tamaño es su corazón, su generosidad, su inteligencia, su creatividad. Entonces brincas después de Gutiérrez Barrios a un personaje entrañable, muy duro, muy fuerte. Yo no sé la paciencia, ahorita platicamos de familia, pero yo a esas hijas les hubiera roto los dientes en tres patadas. ¿Estás de acuerdo? No. Trabajar con Rodrigo García fue un agasajo, ¿no? Sí, un agasajo, porque pues es todo también a partir del cariño y del amor. Con alguien además que pues escribió él, él lo escribe, él habla, sabe de qué está hablando. Armó un equipo precioso con las actrices, con Cassandra Changuerotti. No, están todas extraordinarias. César Salas, Natalia Solián, en fin, hay más, pero... No, no, están extraordinarias. Mi hijo... ¿Tu hijo? Mi hijo, Ricardo Selmen, ¿no? Que está en una condición de síndrome de Down. No, es una... Que yo nunca había trabajado con alguien con ese nivel de concentración. ¿Tu hijo? Brutal. O sea, su madre es un ser extraordinario que lo ha valorado y que lo ha... Pues ella es directora y actriz también. Tiene un nivel de concentración que yo le hacía un chistecito antes de entrar al cine y me decía ¡Ya! ¡Concéntrate! ¡No me distraigas! Sí, pero brutal. Y también justo esto que estábamos hablando hace un momento, esta capacidad de estar presente, reaccionando espontáneamente a todo con una libertad que dices... Yo llevo 40 años buscando eso. Y este canijo... ¿Es así? Es así, exacto. O sea, aprendamos. Muy lindo. Fue muy lindo todo eso. Y además en Ensenada, rodeados de naturaleza. Estuvo espectacular. Es una película que se estrena hoy en Netflix. ¿El 15 hoy es 15? Ah, no, hoy es 11. No, el 15. Ah, no, el viernes. No, apunta en agenda. El 15 sale en Netflix. Póngan en agenda. ¿Sabes qué? Tiene algo muy interesante para reflexionar hoy en día, que pues es diciembre. Ya viene la Navidad, ya vamos a tener que hablar con la tía, con el papá y la mamá y con quien tengamos, para revisar, ¿no? Revisar cómo están nuestras relaciones en familia, ¿no? Seguir dialogando. El personaje que yo hago es un patriarca, pues, con su nivel de autoritarismo, pero con la capacidad de cambiar. Aceptar, dialogar. Ya la viste. Entonces, creo que ahí hay mucho que pensar. No, 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 no. No estaría platicando contigo si no la hubiera visto. No, no. Primero, es un respeto inmenso al trabajo de todos ustedes. Es un gran elenco. Es Rodrigo García. Eres tú. O sea, yo no podría sentarme. ¿Con qué cara? Si no la hubiera visto. Imagínate qué vergüenza. Te ha de tocar con muchos, pero nunca te tocará conmigo. Eso sí. No, no, me parece una falta de respeto. Es una gran película. Híjole, siendo Rodrigo García el hijo de Gabriel García Márquez y de Mercedes Barcha, y habiendo tenido el privilegio de conocerlos, hay diálogos y hay momentos que digo, no puede ser posible. Ahí está el Gabo, ahí está la Gaba. Ahí está la vida que Rodrigo vivió. Sí. Ahí está. Y cuando la muchacha se llama Tere, yo me acuerdo de la Tere que hacía el mole en Fuego 144 y digo, válgame. O sea, es que todo está puesto ahí. Pero me parece entrañable. Y algo que me hizo recordar y que les va a recordar a ustedes, la importancia de las casas donde crecemos, de los lugares donde crecemos, de no abandonarlos, de no dejarlos, de no venderlos. O cuando la realidad te orilla a venderlos, ¿qué consecuencias tiene íntimas y profundas en cada quien? ¿Cómo el lugar de la infancia se va a destruir? Eso tiene sus consecuencias. Vamos a anuncios QTF y regresamos con Daniel Jiménez Cacho. Es que a Daniel Jiménez Cacho, a ustedes público y a mí siempre nos va a faltar tiempo. Siempre. Pero como ya se va a acabar. No, todavía nos falta. O sea, que concentrémonos. O sea, como tu hijo. Oye, ¿qué aprendiste trabajando con tu hijo? Esto. Ay, con mi hijo. Ay, mira, eso ha sido un tema. Es adorable, yo te digo una cosa, es adorable. O sea, le da a la película un nivel de amor, un nivel de... Verdad. De verdad y de entendimiento entre hermanos. Tu hijo une a la familia, es el personaje que los une a todos ustedes. Cuando yo te digo que me dieron ganas de romperle los dientes a las hijas, es porque luego te contestan bien feo. Sí. No, te hablan como si fuéramos un tet a tet. No somos, eres el papá. Sí. Pero así hablan hoy los chavos, como si fuéramos uno mismo. Y está bien, ¿no? ¿O qué? ¿Tú crees que no? O sea, a mí se me hace bien tener una... Tratar de buscar una horizontalidad. O sea, tratar, porque pues no, no estamos en el mismo lugar. Uno es el padre y uno es el hijo. Sí, no, no es el hijo. Y ahí, por más que quieras... O sea, lo que sí puedes es tratar de abrir canales de diálogo, de hablar con la verdad, de enfrentar los problemas. Sí, de escucharnos. De escucharnos. Pero ya decirte, a ver, ya, güey, cállate. ¿Perdón? O sea, esos dientes me costaron 20 mil pesos, te los voy a volver a reventar. No me importa, porque vuelvo a pagar 20 mil pesos. O sea, pero no me hables así, gobiérrate. ¿No? O sea, serénate, hazte para allá, si no somos iguales. Sí, pero eso es lo lindo de esta película, que cada quien trae, además, su relación diferente, ¿no? Con el papá. Todas. Es una gran... Quien trae sus temas de salir adelante. Creo que está muy bien retratada la complejidad. Yo también lo veo. Porque si dices familia... Híjole. Ay, caray. Mira, mi terapeuta algún día me dijo, hay dos tipos de familia. Una, la disfuncional, y la otra que no se da cuenta que es disfuncional. O sea... Sí. Pues, estoy de acuerdo. Tu familia es disfuncional. Hay en la película, ¿no? Claro, lo que puede haber o ya no haber es, que lo dice Rodrigo mucho, es una familia pues que se sigue buscando, que no se ha roto el pacto y que se siguen sentando, que siguen dialogando, ¿no? Y hay otras familias donde eso sí se rompió y se perdió, ¿no? Esta familia con sus dificultades, con sus luchas, sus envidias, lo que haya, se sigue juntando, ¿no? Es que eso me parece... Es bonito reconocer eso, ese pacto de lealtad, de amor. Y el hijo que mencionabas, mi hijo, yo creo que él simboliza eso, la lealtad más profunda. Es un personaje importantísimo en la película. Sin él no acaba de amarrar. De amarrar todo. Sí, creo que Rodrigo lo pensó muy bien. Véanla. La van a tener en Netflix. Y lo que dijo Daniel hace un momento, es tiempo de familia, es tiempo de reunirnos con la suegra que nos cae gorda. Así es. O sea, es tiempo de reunirnos, es tiempo de ver al suegro, ¿no? Es tiempo de estar entre los hermanos que luego las cuñadas se llevan de la cachiflusca. O sea, pues ni modo, esa es la familia. Como dice este terapeuta, son disfuncionales y los que no son, pues no se han dado cuenta. Exacto, no se han dado cuenta. Pero me gusta ahora esta cosa que estoy viendo de la neuro... ¿Estás al tanto de la neurodivergencia? A ver, cuéntanos, ¿qué es eso? Es una corriente... Neurodivergencia. Sí, es una corriente donde él ya empieza a cuestionar lo que es ser normal. Darnos cuenta de que hay una idea de lo que es ser normal. Y entonces lo que no se ajusta a eso, pues está fuera de la normalidad, por lo tanto está loco y necesita ser tratado. Empezar a ver esto de otra manera como diciendo, es diferente. Es diferente. Y tiene su derecho y hay que entenderlo. Entonces una cosa es que algo sea común y otra cosa es que sea normal. ¿Sí me entiendes? Sí. Y eso me remite a algo que me parece... A ver, ¿qué opinas? El otro día también este terapeuta... Bueno, otro, Israel Castillo, que él... Fíjate, él llegó a ser presidente de traumatología. Y habla del cerebro, porque estuve en el huracán y sientes que te quieres morir después, porque los sonidos, todo eso te causa un trauma muy, muy... El shock postraumático. Exacto. ¿Tú has tenido shock postraumático en algún momento? No, no creo que haber tenido una experiencia tan fuerte, ¿no? ¿Nunca has tenido algo cercano? No, de esa magnitud, no. ¿Algo cercano? No. ¿Allá no voy a estar aquí? Lo he podido... ¿O tengo que estar aquí todo el tiempo para no morir? ¿Lo he podido procesar todas las cosas duras que han pasado? Sí. ¿Sí? Sí he podido. No han sido tan fuertes. Tocamos madera. Sí. Él habla que la salud mental tiene que ver con la vinculación. A medida que tú tienes más vínculos con otras personas o con tu propia familia hablando de esta película de Netflix, vas a tener más equilibrio mental. Sí. Me suena... ¿Te suena lógico? Muy lógico. Pero, entonces, ¿de esto y la normalidad? Me parece muy interesante empezar ya a cuestionar qué es normal. O sea, qué es normal según ya qué códigos. ¿Es normal la familia solo constituida por hombre y mujer? Lo demás ya no es normal. Ve en la película Familia. Tengo una hija lesbiana con una pareja y está embarazada. Y para nosotros es normal. Para mucha gente que nos está oyendo dirán, no, eso no es normal. Entonces, en vez de estarnos peleando, yo creo que es mucho más sano averiguar la mente, vincularnos y quitar eso de normal. Puedes sustituirlo por común. En el terreno de las enfermedades mentales tiene unas consecuencias muy importantes porque al decretar que algo no es normal, la farmacéutica entra en acción y dice y te tomas esta pastillita para que seas normal. Se pone interesante la discusión ahí. Hoy, ¿qué llama tu atención? ¿Qué temas de allá afuera que no tengan que ver con la actuación, que no tengan que ver? Por ejemplo, a ustedes les pregunto también que nos están escuchando. ¿Hoy qué te fascina? ¿Qué te mantiene? A mí, por ejemplo, el cerebro. O sea, a mí todo lo que está pasando en el cerebro, un gran escritor como Oliver Sacks, me llama mucho la atención. Sí. ¿Cómo de repente te viene una embolia y dices en la madre, pues qué si te desconectó, cómo? Sí. O sea, ¿en qué momento dejó de circular? Pero has visto, hay una neurocirujana, que le vino una embolia, pero tuvo la capacidad de tener una conciencia y un TED Talk de mientras cómo le pasaba. Y lo que descubrió es un TED Talk. Híjole, se me olvida el nombre. A ver, ayúdenos. Pues por ahí pueden buscar TED Talk neurocirujana. ¿Sabes lo que tuvo? Una experiencia mística que la cambió porque pudo, como médico, empezar a darse cuenta. O sea, se te desconecta el hemisferio derecho, que es el ego y la cosa. Sí. Y solo está activo él. Y eso es una conexión con lo místico y el infinito Dios, o llámese como cada uno lo quiera llamar. Le cambió de tal manera que dijo lo que tenemos que hacer es apelar al hemisferio izquierdo. Bueno, me preguntas que qué es lo que más me interesa a mí. Todo lo que tenga que ver con sanar. Como el que vivimos en un mundo tan violento, todo se está destruyendo. México, en concreto, estamos con unos niveles de violencia brutales. Entonces, todo lo que ayude, cree, promueva, genere sanación a nivel personal, colectivo. Me interesa mucho los… creo que el futuro mucho es el fortalecimiento de las comunidades y los colectivos. La autonomía, la autogestión. Para mí está ahí. Me tocas un tema que me parece… no sé ustedes qué opinan que están con nosotros, pero qué relevante. ¿Cuántas veces me han oído aquí hablar de por qué nos entretenemos con la violencia? Yo aquí tengo dos pantallas. En una está Fox y en otra está CNN. Y 24, por lo menos las dos horas que estoy aquí, es todo el tiempo la guerra de Israel. Sí. Pero escenas del mutilado… La tragedia de Acapulco ya se olvidó. Ya se olvidó la tragedia de Acapulco. No hay escuelas. ¿Qué continúa? No hay escuelas, Daniel. Los niños se quedaron sin escuela. Uno piensa en los hoteles, en el señor presidente, en el tianguis turístico. ¿De qué me están hablando? No hay escuelas. Es el lugar donde más abusan de los niños sexualmente hablando. Y digo, ¿por qué será que nos entretenemos con la violencia, Daniel? Para ver la tragedia del otro y no la propia. Pues no sé, también a nivel personal es una cosa que nos pasa. Nos entretenemos también mucho con las cosas negativas nuestras. ¿En qué fallé? O sea, no sé, hay una educación judeocristiana de culpa, pecado, fallaste, ¿no? Que nosotros mismos nos autoinfligimos, ¿no? Y entonces, pues ahí está el hábito de ver nuestros errores y los de los demás y lo negativo. Y la verdad, qué bueno que los mencionas, porque sí se puede no negar la realidad, pero no exclusivamente hablar de lo negativo, ¿no? Hay tantas cosas positivas que se están haciendo. Claro, hay una cuestión. Aquí, en este espacio, llevamos muchos años, llevamos más de 20. Todos los días hay buenas noticias. Yo pienso, mira, que el odio y el rencor es caer en la trampa. A ver, vamos a Anuncios QTF y regresamos con Daniel Jiménez. Es que no se puede acabar con él. ¿Cómo vamos a acabar con él? Ya acordamos con mi querido Daniel Jiménez Cacho, ya hicimos todo un movimiento estratégico para compartir el micrófono en la sección de Tres en Tres con Santiago Wiesel para hablar de teatro. Porque, a ver, ahorita, ¿cuántos trabajos tienes por que falta sacar, que ya filmaste o ya grabaste nada? Nada, nada, este año ya. O sea, familia es lo que sale en Netflix. El 15 de diciembre y hay una obra de teatro que dirigí, que está en el foro Shakespeare, que se llama El hijo de puta del sombrero. ¡Qué maravilla de título! Una obra norteamericana de Stephen Adley-Girgis que se ganó un Pulitzer, no con este texto, pero... Y ahí se habla de adicciones, lealtad, los mecanismos de AA, el padrino, el ahijado. ¡Fuerte! Oye, a ver, entonces, en un ratito más nos vamos a enchufar contigo otra vez. Ahorita que dijiste AA, ¿sí saben cuál es la frase interna de Alcohólicos Anónimos? La que no está publicada. Chingón, chingó a su madre. Explícame, explícamelo bien. AA, Alcohólicos Anónimos. Sí. ¿Ves que tiene 10 pasos a seguir y todo el tema? O 12, de acuerdo. La frase que entre los internos de AA se dicen es chingón, chingó a su madre. O sea, ¿tú te sentías tan chingón que chingaste a tu madre? Así es. O sea, tú dijiste yo controlo perfecto y viro y torno y a mí mañana lo dejo y chingaste a tu madre. Perdón tanta majadería, pero así es, vaya la frase, estoy citando. No, bueno, hoy sí me ha aventado unas. ¡Gracias!